Bueno, Agida Rehler, estamos revisando aquí con nuestro querido Rabino Yejel Saide, de Rivera Center. Tenemos un problema aquí con una mezuzah, lo pueden ver. Aquí tienen una apariencia muy bonita, aquí en el exterior de esa, donde va la mezuzah, hermosa. Y nosotros queriendo hacer algo para protección, para bendición de nuestras casas, de nuestros negocios. Adquirimos estas mezuzah, pero deben de tener mucho cuidado porque se está dando aquí en Ciudad Juárez ese problema. Hay muchas mezuzah que tienen muy bonito exterior, pero realmente lo que cuenta es lo interior. Y lo interior, pues aquí el Rabino nos puede decir qué es lo que tenemos con estas mezuzah. Bueno, Hache, primero hay que entender algo, mis queridos. La mitzvah de la mezuzah es dada al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando usted dice el Kriyashimad, que te dice que, pues lo porrarás a las jambas de tu puerta, se está refiriendo obviamente a Israel. Aunque una persona, vamos a ver claro una cosa, para que pueda tener esta, pueda completar esta mitzvah, tiene que tener una conversión casher, literalmente judía, para poder hacer unidad. Porque en el Kriyashimad, si ustedes pueden ver, pues nos dice no solamente dos cosas básicas, nos dice, Kachimad, Israel, Hashem, Elokein, o Hashemad, obviamente, Benenoa, o que cualquier persona que no es judía, que tenga la unificación del eterno, que Hashem es uno, pues podríamos decir que puede tenerla. Y después, cuando dice la Bejabta, es Hashem, Elokechá, Bejón, la Bebechú, Ponlechechú, Bejón, Meodechá, Rejé, Bejayú, Jadebarín, Jael, Hashem, Elohim, Zabechá, Jayom. Muy interesante esto, que también lo que es el Kriyashimad, no están dando dos órdenes, no están dando las órdenes de los tefilines, por lo cual es una persona que no es judía, verdad, que no hizo una conversión apropiada con un Bedín ortodoxo certificado, no puede usar tefilines, o sea, es una, verdad, una tragresión muy grande. Pero, y desafortunadamente, pues, muchas personas hemos hicido lo que se... ¿Qué pasó? Bahu Hashem, seguimos acá. Bueno, eso lo dices. Bahu Hashem, entonces, afortunado, bueno, vamos a decir, ¿en dónde nos quedamos? En los tefilines. En los tefilines. Ah, tú tienes unos tefilines. Ok. Un no judío no puede usar tefilines, ¿verdad, Bahu Hashem? Lo que la persona tiene que tener completamente es una identidad. Si la persona no tiene identidad, no puede usar los tefilines, que son las filacteras, que son dos cajitas con pergaminos así, literalmente, de piel de vaca, de animal. Muy bien. Pero voy a hacer una pequeña clase porque usted mismo, si me está viendo y, pues, usted va a una comunidad de estas que se llaman comunidades mesiánicas, muchas de veces...